Corazón 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 Donde me has dejado, loco y enredado, entre la penumbra y la muerte. Un momento me volando por mi gareja, soy uno que tiene uno que nada me interesa. Quiero ser justo no dejar de sentir, tengo la impresión de que aquí no pasan las horas. Es un amigado que acaricia a una persona de romper dentro de ti. Si te vas, llévame siempre conmigo, cuenta lo que hemos vivido, no le des tiempo al olvido. Que si me voy, viajarás siempre conmigo, liga de mano mi amigo, no le des tiempo al olvido. Si te vas, me voy, si te vas, me vuelvo. Si te vas, me voy, si te vas, me vuelvo. Un momento, love, friends, secretos, miradas, in the house, de tu mismo, baby sueño. Si te vas, llévame siempre conmigo, cuenta lo que hemos vivido, no le des tiempo al olvido. Que si me voy, viajarás siempre conmigo, liga de mano mi amigo, no le des tiempo al olvido. Si te vas, llévame siempre conmigo, liga de mano mi amigo, si me voy, viajarás siempre conmigo.